Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Jessica Brizuela, comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó este jueves cinco leyes habilitantes con el objetivo de proteger los derechos de los venezolanos. Entre las nuevas normativas está la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones. También aprobó la Ley de Financiamiento de Proyectos del Poder Popular, la Ley Orgánica de Competencias, Servicios y Nuevas Atribuciones, además de la Ley del Empleo Productivo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo informó que la emisión de boletos internacionales desde Venezuela cayó 48% en 2014. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se reunió este jueves con el Comité de Víctimas de las Llamadas Guarimbas. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, sostuvo que hoy más que nunca Venezuela depende del petróleo. Insistió en que en el 2005 va a ser un año muy complejo en materia económica. El Comité de Postulaciones para el Poder Judicial, encabezado por el diputado Elvis Amoroso, se reunió con la Fiscal General de la República para revisar los recaudos de los 330 postulados inscritos hasta este jueves. El Colegio de Enfermería de Caracas espera un próximo aumento de sueldo de 45%, como se hizo con el sector militar. El alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, y el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, informaron que Caracas se convertirá entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre en la capital de la música latinoamericana. La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Alcaldes por Venezuela alertó que varias alcaldías podrían quebrar económicamente en caso de no recibir el situado constitucional por parte del Ejecutivo. El director del Banco Central de Venezuela, José Can, se reunió este jueves con la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico a propósito de la discusión del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2015. Y en el Estado Bolívar, los gremios de la docencia de Ciudad Bolívar denunciaron que la gobernación quiere quitarles la Casa del Educador, patrimonio del Magisterio Regional. El gobernador de Aragua, Tarek El Aysami, informó que para el próximo mes de diciembre entregará la primera etapa de rehabilitación del corredor Hugo Chávez Fría en la entidad. Una joven de 17 años fue atacada dentro de la Universidad Central de Venezuela, un antisocial le pidió sus pertenencias y al negárselas le dio un cachazo en la cabeza. Francisco Ameleach, gobernador del Estado Carabobo, informó que el PSUV abrió una línea telefónica para que sus militantes denuncien a los infiltrados dentro de la organización. Jorge Arellano fue electo presidente de la Federación de Centro de Estudiantes de la Universidad de los Andes tras el conteo del 99.3% de los votos totales. La ministra para los servicios penitenciarios, Iris Valera, reinauguró la primera etapa de las obras de recuperación del Centro Penitenciario de Occidente en el Estado Táchira. Estudiantes, padres y representantes del Liceo Francisco Isnardi en Maturín, en el Estado Monagas, denunciaron que aún no han comenzado clases por las precarias condiciones de esa institución. El Ministerio Público logró privativa de libertad para cuatro funcionarios de la Policía del Delta Macuro por su presunta complicidad en el abuso sexual que cometieron sin correos a tres jóvenes en el centro de retención de Guasimia. En Huarico, habitantes del sector Brisas del Valle exigen la pronta reparación de su vialidad. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, manifestó que los embajadores colombianos tienen prohibido hablar ante los medios de comunicación, esto luego de las declaraciones de Luis Heladio Pérez sobre el caso Serra. El anuncio apostólico Aldo Giordano informó durante la celebración del Día de la Virgen del Socorro en Valencia que el Vaticano ya está trabajando en torno a la beatificación de José Gregorio Hernández. Un enfrentamiento entre integrantes de la banda Picure y funcionarios policiales dejó un efectivo muerto y varios heridos. Un estudiante de 17 años fue localizada estrangulada en la avenida Casanova Godoy de Maracay, Estado de Aragua. Un entrenador de físico-culturismo fue asesinado de múltiples disparos frente a su hijo de 6 años en el sector El Guarataro, aquí en Caracas. Un comerciante de 75 años fue asesinado en el interior de su vivienda ubicado en la urbanización Las Marías del municipio Latillo, aquí en Caracas. En la isla de Margarita, dos hermanos que se desempeñaban como comerciantes fueron asesinados de varios impactos de bala en la Asunción. Un niño de 4 años murió tras ser picado por una escolopendra o cien pies gigantes en una zona rural del municipio Anaco, del estado Anzuategui. En México, el partido Acción Nacional pedirá al presidente Enrique Peña Nieto que publique su declaración patrimonial, sobre todo sus bienes incluyendo los de su esposa. Esto mientras continúan las dudas acerca de la mansión donde viviría la familia presidencial. Y en los deportes, la vino tinto está lista para enfrentar a Chile este viernes en una nueva jornada de amistosos internacionales. Amigos, muy buenas noches para todos. En Estrenos y Estrellas les comentaremos que Víctor Drija estrenó el final de su trilogía con el tema única. Mientras que el hijo de David y Victoria Beckham recibió 70 mil dólares por su trabajo como modelo. Estas y otras informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo y este viernes a la medianoche en Sexo al Desnudo. Analicia Alba tendrá al actor Damián Genovese. No se lo pierdan. ¿Qué cambios puede necesitar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este momento? ¿Cuáles son los grandes desafíos por venir para todos los venezolanos? De esto y más estaré conversando con el general en jefe y gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro. Al descubierto, este domingo a las 11 de la noche por Venevisión.